¿Qué pasa comanitas? En el vídeo de hoy vamos a restaurar unos viejos discos oxidados, los dejaremos como nuevos y montaremos nuestra propia mancuerna. Aquí tenemos uno de los discos, como puedes ver está bastante oxidado, lo primero que vamos a hacer es coger un cubo y con vinagre lo llenamos. Una vez lo tengamos, introducimos el disco y lo dejamos unas 24 horas. Pasado ese tiempo ya se habrá desprendido parte del óxido y el que queda será mucho más fácil de remover. Montamos en nuestro taladro una broca con cepillo de alambre y comenzamos a darle por toda la superficie al disco. Mira como van saliendo los restos de óxido. Si después de este paso tu disco todavía tiene restos de pintura, aplícale un decapante. Rocía toda la superficie y déjalo actuar durante al menos 15 minutos. Luego ya puedes darle con el cepillo de alambre igual que en el paso anterior. Y con un cepillo más pequeño le damos en el interior del agujero del disco. Después limpiamos muy bien la superficie con un trapo húmedo. En el siguiente paso vamos a aplicar una imprimación galvanizada. Le otorgará al metal una capa de protección y además servirá para que agarre y dure más la pintura que le pondremos. Una vez seca la imprimación, con spray rojo pinto todo el disco. Tú puedes pintarlo del color que prefieras. Y cuando se haya secado la pintura, lo protegemos todo con barniz transparente. Por último voy a resaltar las letras en negro con un buen rotulador permanente. De esta manera ya tendríamos nuestros discos restaurados. Ahora te voy a mostrar cómo hacer una mancuerna con ellos en caso de que no la tengas. Necesitamos un palo de madera de unos 3 centímetros de diámetro. Al que le cortamos un segmento de aproximadamente 30 centímetros de largo. Si tu palo está barnizado como el mío, líjalo antes del siguiente paso. Como voy a pintarlo, le voy a aplicar previamente una imprimación blanca para madera. Y una vez seca, la pintamos. En mi caso con spray negro a juego con los discos. Por último protegemos el acabado con barniz transparente. A continuación en madera realizamos unos topes para los discos. Con una sierra de corona de unos 6 centímetros de diámetro obtenemos dos rodajas. Después las agujereamos por el centro con el mismo diámetro que la barra que tenemos. Que es de unos 3 centímetros como te dije anteriormente. Y las pintamos de la misma manera que el palo de madera. De hecho podrías haberlo montado todo en la barra y pintarlo junto. Para fijar los topes al palo, los introducimos por el orificio, hacemos un agujero con el taladro, lo avellanamos y por último lo atornillamos. Ahora puedes introducir los discos y ponerle el cierre. Yo tengo estos de plástico, pero tú puedes usar los típicos metálicos. O si tampoco tienes, hacer otros dos topes como los que ya hemos hecho y ponerlos para que no se salgan los discos. Así es como queda tu mancuerna completamente terminada y lista para entrenar en casa. Ya sabes que tienes disponible la guía Quiero ser un Ecomanitas con la que comenzar tu camino en el reciclaje creativo. Muchas gracias a todos los que comentáis y compartís los vídeos del canal. Y recuerda que si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com